Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Salazar Latorre y esto es Procreate Fair, Susy Sergio, Sergio Susy da lo mismo, y tal, porque el siento por ellos es el mismo cariño. Así que vayamos allá, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a tener un pequeño curso en el cual vamos a ver Procreate especialmente dedicado a ellos, claro, por supuesto, en el cual vamos a ver qué es lo que podemos hacer si nos compramos esta maravillosa aplicación de ilustración líder, líder en el mercado, ¿vale? Así que vamos a coger, vamos a establecer, a quedarnos por aquí, y si la compramos vamos a ver este icono, vamos a pinchar en Procreate, y según entráis os vais a encontrar justamente con esto, bueno, con esto no, ¿vale? Os seguramente hay que entrar las ilustraciones de prueba, etcétera, y tal, pero exactamente con esto no. Vamos a pinchar en Procreate, ¿vale? Veis que pone ahí arriba Procreate, porque esto que tenéis aquí es la galería, ¿vale? De todo lo que podéis llegar a tener, ¿vale? Yo empecé con esto en vacío, ahora tengo un montón de ellos, pero bueno. Vamos a Procreate, y aquí simplemente os va a decir la versión que estáis utilizando, la fase que estáis utilizando, esto es de Steepa Interactive, ¿vale? Diseñado y desarrollado por Hobart de Tasmania, ¿vale? O sea, impresionante. Y abajo vais a ver que tenéis recuperar ilustraciones de muestras e iniciar la recuperación de la galería, ¿vale? Pues muy bien, vamos a cerrar aquí con la X de la derecha, y vamos a ver qué operaciones podemos hacer con lo que es la galería, que son muy interesantes, ¿vale? Vamos a ver, imaginaros por un momento que yo, pincho aquí, y que yo quiero realizar algunas opciones con esto. Bien, nosotros podemos hacer, si giramos una de ellas hacia la izquierda, es decir, pincho en una y me lo llevo a la izquierda, me sale un pequeño menú, ¿vale? Pues lo voy a repetir, pincho en la imagen y me lo llevo, bueno, si lo haces, tiene que ser muy rápido y tal, por si no, como podéis ver, lo que va a hacer va a ser para desplazarlo, ¿vale? Entonces, es decir, si yo pincho y me lo llevo a otra parte, yo puedo situarlo en un sitio, en otro, me lo puedo llevar a otra parte, etc. Pero si yo pincho y me lo llevo rápidamente a la izquierda, me sale un menucillo, ¿vale? En ese menucillo voy a poder, con esa imagen, compartir, duplicar o eliminar, ¿vale? Yo no voy a eliminar, desde luego, eliminar o lo pone en rojo, por si acaso, ¿vale? Así que vamos a pinchar aquí, y vamos a decirle que queremos duplicar, ¿vale? Ya está duplicando, como habéis podido ver, y ya ha duplicado la ilustración, ¿vale? A continuación, vamos a ver cómo eliminar una diapositiva, o sea, no una diapositiva, una imagen, ¿vale? Pinchamos hacia la izquierda y le decimos eliminar, y eso habrá eliminado justamente esa imagen. Pero imaginemos que no es así, imaginemos que yo lo que quiero hacer es duplicar prácticamente todas. Voy a duplicar esta, 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 esta y esta, ¿vale? Vais a ver que cuando yo le doy a seleccionar, que está justamente en la parte de la derecha, ponen seleccionar e importar foto, si yo doy a seleccionar, pincho esta, 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 esta y esta, y le voy a decir duplicar, ¿vale? Vas a ver que me lo está duplicando, y ya me lo ha duplicado, ¿vale? Si vuelvo a darle, justamente aquí, a seleccionar, para eliminar más de una, ¿vale? Yo lo que puedo hacer es seleccionar justamente las que son, ¿vale? Esta y esta, porque está ya seleccionado, y le digo eliminar. Eso me va a eliminar, me va a decir, ¿seguro que quiere eliminar estas ilustraciones? Le doy a aceptar, eliminar, me dice, ¿seguro que sí? Le doy a eliminar, me dice, ¿seguro que sí? Mira que luego no la puedes recuperar, que sí, eliminar, ¿seguro que sí? Eliminar, dice, no estoy muy seguro de ti. Sí, no te lo eliminan, no, en serio. A la primera le das a eliminar, y ya te lo coge y te lo elimina todo, y te deja más o menos con lo que tenías, ¿vale? Una cosa muy importante, si elimináis, ¿vale? Es muy difícil coger y recuperarlo, ¿vale? ¿Me explico? Es decir, esto no tiene papelera de reciclaje, ¿de acuerdo? Si eliminas, olvídate de la ilustración, porque ya no la tienes, ¿de acuerdo? Así que es muy difícil recuperar, a menos que hayas hecho, previamente una copia de tu tal galería, justamente en tu, en la web y todo eso, y bueno, pues te permita realizar eso, o sea, la copia en el, ¿cómo se llamaba? Justamente en la, sí, en la web de seguridad de los Mac, no me sale el nombre, ¿vale? Y ya lo tendrías. Vamos a ver qué más cosas podemos hacer. Si yo, por ejemplo, fijaros, yo quiero hacer una especie de bug, ¿vale? Así que yo voy a pinchar aquí, voy a pinchar aquí, voy a pinchar aquí, voy a pinchar aquí, y voy a pinchar aquí. Y de ello sí, o simplemente, mira, fíjate, este no lo voy a querer, este sí, ¿vale? Y este no lo voy a querer, solamente de esos tres, ¿vale? Y le voy a decir compartir, ¿vale? Una vez que le das a compartir, lo que puedes hacer es exportarlos al formato que tú quieras, es decir, lo puedes exportar con formato Procreate. ¿Qué es eso? Formato Procreate es el formato con cada una de las capas, que ya veréis lo que es cada una de las capas que pueden llegar a existir, ¿vale? No lo mismo una imagen que el documento de, que el formato Procreate, que te conservan las capas que tú has ido haciendo, ¿vale? Lo puedes exportar como PSD, que es un archivo de Photoshop, ¿vale? Lo bueno que tiene exportar como PSD, ya lo vimos anteriormente en otros vídeos, es que si tú exportas como PSD, ¿vale? Desde otra aplicación, tú puedes recuperarlo y tal, desde la otra aplicación puedes recuperar cada una de las capas que has ido utilizando para crear ese dibujo, ¿vale? Ya veremos, ya lo vamos a ver, ya lo veremos. A continuación, formato PDF, eso lo conoce todo el mundo, lo conoce hasta mi vecina de arriba, o sea que eso, formato PDF, es un formato de todo eso, ya sabéis que es el formato como si fuera un Word, pero de imágenes, es decir, que nadie puede modificar, ¿vale? JPG, ¿vale? Formato JPG, PNG, TIFF, son formatos de, como puedes ver, de imagen, ¿vale? TIFF de gran calidad, JPG y PNG de más o menos la misma calidad, salvo que PNG os va a permitir conservar transparencias, es decir, si el fondo es blanco y tú has quitado el fondo, ¿vale? Luego puedes incorporar esa imagen como si fuera una pegatina, ¿vale? Ya haremos un ejemplo de ello. Tenemos ahora la animación GIF, ya todo el mundo sabe lo que es un GIF, la animación PNG, la animación MP4, ¿vale? Y la animación GIF, sí, ¿vale? Que es propia de Entornos Mac, ¿vale? Así que, de momento, lo que vamos a hacer es coger un PDF. Aquí, cuando coges un PDF, te va a decir qué calidad quieres, si la buena, la mejor, la máxima o la que te flipas, ¿vale? No, la otra la tuvieron que quitar, ¿vale? Pero vamos, la máxima o suave, ¿vale? Quitaron la buena, la mejor, la máxima y la que te flipas, entonces, pues, la que te flipas, ¿qué te pasa? ¿Vale? La quitaron, ¿de acuerdo? Entonces, solamente nos queda la buena, la mejor y la máxima, ¿vale? Vamos a darle a la buena porque es un ejemplo, ¿vale? Y vais a ver que os va a decir dónde lo quieres guardar. A ver, yo lo que suelo hacer es guardarlo en el Drive de Google, ¿vale? Porque yo tengo asociado un Drive y en el Drive de Google. Lo va a grabar como PDF exportado grupo, ¿de acuerdo? Queda claro. Así que lo puedo grabar también como notas. No sé cómo me lo quedará, pero si le damos a como notas, ¿vale? Ya vais viendo que me lo va a poner justamente como una nota. Voy a darle a guardar, ¿vale? De esa manera, cuando yo venga, que me voy a venir justamente aquí, voy a pinchar aquí, me voy a ir a las notas, ¿vale? Vas a ver que automáticamente me ha importado, exportado justamente esto, ¿vale? Como un PDF exportado, ¿vale? Y si yo, vaya hombre, solamente he acogido una de ellas, la primera. No, no, esta está cargando, ¿vale? Perdonad, esta no, no está cargando. Simplemente me ha exportado la primera. ¡Oh, incorrección! ¿Vale? Bueno, pues ha exportado la primera, luego puedes exportar otra, 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 etc. ¿Vale? Normalmente no suele ser así, ¿vale? Normalmente suele exportarlo en el otro, pero si lo ponemos como notas, ya sabes que solamente te coge la primera, nada más. Así que vamos a eliminar esta nota para no... Vamos a eliminar... Estas son cosas mías, ¿eh? Vale, vamos a venirnos de nuevo aquí. Ahora, esas tres las voy a exportar, ¿vale? Voy a... Vale, hombre. Pero bueno, vamos a ver. Esto es lo que se dice, lo que se llama tener puntería, ¿vale? Aquí, compartir. Dentro de compartir, obviamente, vamos a compartir como JPG, o sea, como PDF, perdón. Y le digo que es buena, ¿vale? Lo que suelo hacer yo es, me lo llevo justamente a Drive. Y dentro del Drive, ¿vale? Ahora sí que me lo va a exportar con un PDF. Le digo que subir. Y vais a ver que tarda muy poquito en subir, ¿vale? Suponiendo que tenga espacio, que no suelo tener espacio, pues lo tengo todo petado. Bueno, entonces, pues no, no tengo, no suelo tener espacio. Bueno, cuando esto quiera, ¿vale? Si veis, si alguna vez hacéis un directo o se os ocurre exportarlo y tal como PDF, tarda mucho, podéis contar un chiste si queréis, ¿vale? Y quedaría como PDF, ¿vale? Cuando usted quiera, querido amigo. Y bueno, cuando ya lo haya subido y eso y tal, vamos a... Ahí está, exportado, ¿vale? Siempre podemos acceder a ese PDF, a ver si somos capaces de acceder a él. Vale, no sé lo que debo de tener por ahí, pero bueno. Siempre podemos acceder aquí. Vale, eso es del directo anterior. Vamos a coger y vamos a pinchar aquí. Oh, no, no, no quiero. Vale, vamos a buscar, por ejemplo, estoy en Google, ¿no? Voy a Google. Ya, pero está bien, versión. Vamos a ir a Drive. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué haces con tu vida, tío? Vamos a ver. Lo tengo por aquí. Creo que tengo una aplicación para Drive. Ahí la tengo. Vale, siempre me olvido que estoy aquí. Y ahora simplemente lo que hago es buscar. Voy a ordenar justamente por última modificación. Vale. Y le digo modificación, última modificación. Vale. Y vais a ver que debería de aparecer justamente el último que he hecho. Justamente por aquí. Vale. Vale. ¿Qué tal si buscamos nueva nota, nueva nota? Vale, pues sí que tenemos. Venga, vamos a ver. Vamos a buscar en Drive casi mejor. Vale. Y busco PDFs. Entonces me tiene que encontrar todos los PDFs y entre ellos tiene que estar ese. Vale. Vamos a ver. Se supone que este es el 15 de mayo. Imagino que será este. Abrimos. Y ya tenéis ahí exportado. Fijaros que calidad. Vale. Justamente los tres ya creados. El primero, el segundo y el tercero. Exportado como PDF. Lo bueno de esto es que luego lo puedes exportar. Se lo puedes enviar a la gente, etc. Y tal. Vamos a ver cómo se hace. Aunque no sea de Procreate. Pero vamos a ver cómo se hace. Ahora no, hombre. No me sea así inoportuno. Aquí le decimos compartir. Yo lo que os aconsejo es que cuando digas que lo deseas compartir, le dices quién tiene acceso. Y pincho aquí. Y le dice quién tiene acceso. Le digo cambiar a los usuarios añadidos que tengan este enlace. Le digo cambiar. Perdón. Pincho aquí. Sí. Ya lo tengo. Usuarios que tengan este enlace. Vale. Ahora simplemente selecciono lo que es el enlace. Copiar enlace. Vale. Y una vez que ya tenga copiado el enlace, ya lo puedo enviar a quien yo quiera. Vale. Entonces, una vez que tenga el enlace. Vale. Vamos a hacer una pequeña prueba. Esto sería quién tiene acceso aquí y tal. Y ahora simplemente tendría que decir compartir. Vale. Añade grupos. Vale. Bien. Ya está quitado. Me está dejando mal esto. Vamos a ver. Pues ahora simplemente lo único que tengo que hacer es quitar esto. Vale. Me voy a venir a notas. Vale. Justamente aquí. Voy a crear una nueva nota. Y voy a pinchar. No me deja. Qué asqueroso. Oye. Esto suele pasar mucho. Porque, a ver. Es un poquito... Vamos a pinchar ahí. Pegar. Vale. Imaginaros que yo he enviado este enlace a alguien. Vale. Bien. Pues ahora, simplemente con pinchar en el enlace, ya automáticamente la persona ya puede acceder a ese documento. Vale. Como estáis pudiendo ver. Vale. La verdad es que ha quedado bastante bien. Vale. Nada más pinchando en ese enlace. ¿De acuerdo? Vamos a venirnos aquí. Quito este, quito este y volvemos aquí. Habéis visto que es relativamente sencillo. Vale. Vamos a ver que otras, ya hemos visto todas. Hemos visto eliminar, hemos visto publicar, hemos visto compartir. Así que cerramos aquí y vamos a ver más cosas. Vale. Imagínate que por cualquier razón, vale. Yo voy a querer unir, creo que esto no es un grupo. Imagínate que por cualquier razón, esta que no es mía, por cierto, la quiero meter en un grupo con esta. Vale. La quiero agrupar por esta. Está suelta. Veis que aquí yo tengo grupos. ¿No? ¿Cómo creamos un grupo? Pincho en esta. Me la llevo aquí. Me sitúo encima y cuando se ilumina la de abajo, estáis viendo que se ilumina suelto. ¿Vale? Ahora ya tengo un grupo. ¿Qué puedo hacer con ese grupo? Si pinchas encima del nombre, le puedes decir... Puedes dar un nombre, ¿vale? Lógicamente. Le vamos a poner, por ejemplo, de nombre grupo. A ver, tío, si ponía grupo. A ver, vamos a ponerle de nombre, por ejemplo, pues, prueba. 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 Muy bien. Prueba. Prueba. Vale. Damos aquí a Enter y vais a ver que ya pasa a ser prueba. Ahora imaginaros que yo tengo una, que es esta, que la quiero poner, veis que pinchando... A ver, lo vuelvo a repetir. Si dejo un pulsado un momento, parpadea y lo voy moviendo y ves que lo puedo depositar donde yo quiera, ¿no? Bien, si me sitúo aquí y lo dejo un segundo, se me va a venir aquí y lo voy a soltar. Ya lo tienes ahí, ilumina, puesto. ¿Vale? Si yo quiero este, sacarlo fuera, simplemente ahora pincho aquí, me voy a donde pone prueba, se va a ir al nivel superior y ahora ya directamente, espera que... Por ahí lo suelto. Ahí lo tienes. ¿Vale? Más cosas. Imaginaros que esto no tiene nombre, ¿no? ¿Vale? Esta ilustración que estáis viendo justamente aquí no tiene nombre, ¿vale? Yo quiero darle un nombre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si pinchas donde pone el nombre, ¿vale? Simplemente ahora te va a permitir ponerle el nombre a la ilustración. Esta concretamente se dice, se llama, eh... Buenos días, vida. Buenos días, vida. ¿Vale? Es una ilustración que está dedicada. Además, esta concretamente pertenece a un grupo determinado que es el de Rufos Klui. Así que voy a pinchar aquí. Me voy a ir hacia abajo. Veis que yo me voy situando hacia abajo y esta es la de Rufo. ¿Vale? Lo voy a colocar justamente ahí. ¿Vale? Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Esto es en la galería de Rufos dedicado a Rufo. ¿Vale? De Rufos Klui. El sueño de Rufo. Continuemos. Continuemos a ver qué más podemos hacer con esto de aquí. Prácticamente nada, ¿vale? Salvo esto. Esto de aquí es para crear un nuevo lienzo, ¿vale? Un lienzo es un sitio donde vas a poder dibujar. Vienen unos formatos determinados. Hay algunos que he creado yo, como el DIN A4. ¿Vale? Pero bueno, vienen unos formatos determinados. Vamos a ver, DIN A4 es 210 por 297. ¿Vale? Vamos a crear un DIN A4 pero en horizontal. Serían 297 por 210. Vamos a crearlo. Este es en vertical. Vamos a ponerlo en horizontal. Es una tontería. Pero bueno, lo puedes girar. Pero bueno, por si acaso. Vas a ver que aquí arriba, a la derecha, perdón, a la izquierda. No, a la derecha. ¡Lo he hecho bien! Bien. A la derecha parece así como una carpeta o un signo más. Le vamos a pinchar. Y vas a ver crear lienzo sin título. Vamos a ponerle un título. Por ejemplo, A4 horizontal. Selecciono eso. Doy a ENTER. Ya lo tengo ahí. El ancho. Vamos a ver. En cuanto al ancho y el alto. Esto es muy importante. Yo pincho aquí, donde pone el ancho. ¿Vale? Y te va a decir, ves en píxeles. Pero yo cuánto sé que es 297. Creo que era, ¿no? 297 por 200. Creo que sí. Vale. ¿Cómo sé cuántos píxeles son? No, no son píxeles. Yo le doy aquí a milímetros. Perdón, a milímetros, no. A centímetros. Y le digo que son 200. Uy, centímetros. En milímetros. 297. ¿Vale? Ese es el ancho. Y el alto. Vuelvo a pinchar aquí. Le digo que quiero en centímetros. Perdón, en milímetros. Milímetros. Y digo que son 210. Vais a ver que conforme yo voy poniendo más. Me dice que demasiado grande el número de capas. ¿Vale? Es decir. Me explico. Voy a borrar. Vais a ver que si yo le pongo dos milímetros y aquí arriba dos milímetros, voy a borrar. Vais a ver que tengo un montón de capas. 250 capas que puedo utilizar. Cuanto más grande es, menos capas puedes utilizar. ¿Vale? Así que digo 297. ¿Vale? Y aquí abajo 210. Eso me dice que voy a poder utilizar un máximo de capas de 29 capas. Eso está bastante bien. ¿Vale? Está bastante bien. Una capa, ya veréis lo que es una capa. Es muy útil. Utilizar varias capas en algunos casos te hace que el documento sea más grande, etcétera. Pero bueno, es bastante entretenido. El, digamos, la resolución por pantalla tiene 250, está bastante bien. ¿Vale? Pero si yo le quisiera cambiar, yo pincharía aquí y le diría que quiero, por ejemplo, 300. Al poner 300, paso de tener lo que tenía a tener 19 capas. ¿Vale? Así que vamos a crear, para saber que si yo le borro, me crea más capas todavía. Una resolución muy mala me da más espacio. Cuanto si es 3000, me dice que es demasiado grande. ¿Vale? No es necesario hacer capas demasiado grandes. ¿Vale? Tener en cuenta que estáis con un iMac. Entonces, al estar con un iMac, es innecesario. El tratamiento que le va a dar el iMac al tema gráfico es bastante, bastante aceptable. ¿Vale? Bastante aceptable, no. Es totalmente aceptable. O sea, es superior. Lo vas a flipar. Entonces, con 250 sería suficiente. ¿Vale? Entonces, fijaros, de 250, que es que el que da por omisión, el que recomienda que son 29 capas, a dejarlo a 300, 300 píxeles, son 19. ¿Vale? Vamos a dejarlo 19 a 29. Son 10 capas menos. ¿Vale? Eso os da una idea más o menos de la calidad que vas a estar utilizando. Yo voy a utilizar 300. En propiedades tenéis el perfil del color. El perfil del color es el que voy a utilizar. ¿Vale? A ver, si tú vas a utilizar tu dibujo va a ser impreso en papel, utilizas, creo que era el RGB, puede ser. Utilizas RGB, es el que tiene el fondo en blanco. Es que nunca me acuerdo. ¿Vale? Sí, el RGB creo que es. Y si el fondo va a ser en negro, es decir, que tú lo que vas a hacer es decir... No, al revés. Si tú lo vas a ver por pantalla nada más, utilizas el RGB. Si tú lo vas a utilizar y tal para una impresión directamente sobre papel, ¿vale? Algo que tenga que utilizar el color negro, ¿vale? Una impresora que utiliza el color negro, etcétera, aunque casi todas utilizan RGB, pero bueno. Una impresión por plotter o lo que tú veas y tal, utilizas el CMYK, ¿vale? Así que por pantalla, ¿vale? Que sería con fondo blanco. Algo que tenga que va a ser impreso en un fondo más o menos blanco. Este, y si tú vas a utilizar algo de color negro, por ejemplo, tinta negra, etcétera, y tal, utilizas este. Va a ganar. Normalmente va a ser RGB, ¿vale? Y dentro del RGB tienes varios tipos de RGB. Bueno, pues eso es... Él te recomienda ese, pues tú lo vas probando y vas viendo cuál te gusta más, cuál te gusta menos, qué hacemos con nuestra vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ajustes del tiempo en tiempo de acelerado, ¿vale? A ver, ajustes de tiempo acelerado es para cuando tú estás grabando algo, ¿vale? En cuanto a una grabación que utilices o una animación, etcétera. Estas son las calidades que te va a dar, ¿vale? Entonces de 2K o 4K. Eso ya calidad buena, calidad baja buena, calidad de estudio sin pérdida y la de que te pasas. ¿Vale? Que lo flipas, ¿no? Que la quitaron, ¿vale? Calidad buena, sí, baja buena, estudio sin pérdida, HVC y la de que te flipas. Vale, pues vamos a... Yo suelo utilizar las que hay, pero bueno, os comento más o menos lo que hay. Propiedades del lienzo. El color del fondo. Si yo mi color de fondo quiero que sea, por ejemplo, un negro, pues en color negro, quiero decir, pues entonces directamente lo que hacemos es lo dejamos ahí. Si yo voy a utilizar según el color que yo vaya queriendo, o sea, que yo vaya a escoger, pues utilizo uno u otro, ¿vale? Por omisión y todo eso, vais a ver que igualmente lo podéis definir por aquí, si es un blanco puro, ¿vale? Si voy a querer un blanco puro, si voy a querer un blanco, un negro puro, etcétera, ¿vale? Todo eso lo veremos. Abajo vais a tener el RGB, ya aprovecho y ya os lo cuento. RGB. R de red, ¿vale? Es decir, el negro. A ver, si yo lo pongo todo así, lo vais a ver mejor. R de red, rojo. Perdón, ah, he dicho antes negro. Estoy muy mal. Rojo, ¿vale? G de green, verde. Y B de blue, que es el azul, ¿vale? Por combinación de ellos, por ejemplo, el rojo y el verde, te va a dar el azul, ¿vale? Si tú, por ejemplo, coges el rojo y coges el azul, te va a dar el rosa, ¿vale? El pink. Y si tú coges, por ejemplo, los tres, te va a dar el blanco, ¿vale? La ausencia de color, de cualquier tipo de color, es el negro, ¿vale? Así que si yo utilizo este y utilizo este y lo disminuye un poquito, ¿vale? Más o menos por la mitad, ¿vale? Vais a tener ese color tan... A mí me gusta mucho. Es un color bastante llamativo y que va a conjuntar mucho, ¿vale? Armonía. Armonía de colores, ¿vale? Algún día hablaremos de la armonía, pero la armonía de colores te dice... Te dice, más o menos, es una armonía triple de colores lo que viene por aquí, ¿vale? No sé por qué, ¿vale? Una armonía de colores te va a decir los colores... Ah, vale, ya sé lo que es esto. Los colores que, por ejemplo, de la gama de colores que vayas a estar utilizando, ¿vale? Te da justamente los tres de la gama. Si vas a utilizar una gama, si voy a utilizar gama de verde, pues este, este y este, según donde estés situado, te va a decir los colores que vendrían bien para esa armonía de colores. Vamos a ponerlo un poco así, para que lo veáis. En este de aquí sería este color, este y este serían los tres que conjuntarían para la armonía de colores. Pero la armonía normal es que tú pinches aquí y te los lleves justamente enfrente. Ese sería el color armónico. Significa colores que van a conjuntar perfectamente. Siempre en diagonal, este con este, ¿vale? Este con este, lo que pasa es que esto te lo daría él automáticamente, ¿vale? Pero bueno, aquí te da la armonía triple. Pues vale, pues muy bien, pues me alegro. Pues encantado de conocerte, ¿vale? Y luego otra cosa, si nosotros cogemos el verde y cogemos el azul, total verde, total azul, vais a tener el cian, que es el celeste, ¿vale? Pero si yo bajo un poquito por aquí, creo que es el blu, no, el verde, lo bajo un poquito, sí, sería este de aquí. Y un poquito este, voy a tener el turquesa, ¿vale? A ver si lo puedo conseguir, ¿vale? Creo que estaba por aquí el turquesa. Ahora no me sale, ¿ves? Ahora no me sale. Ves, el turquesa andaría por ahí, más o menos, ¿vale? Sería este de aquí, ¿vale? Color turquesa. No llega a ser ni verde ni azul, ¿vale? Es un color muy utilizado, ¿vale? Que no lo tenía a tope, creo. ¿Veis? Está más o menos por aquí. Subiendo esto un poco, ahí estaría más o menos el turquesa, ¿vale? Bien, aquí es que se ve muy mal, pero bueno, estaría por ahí. Vamos a decirle que todo va a ser en blanco, ¿vale? Y ya está, el color de fondo ya está puesto, ¿vale? Color oculto. El fondo oculto. Si yo quiero ocultar el fondo, lo activo, ¿vale? Si no, lo dejo aquí. Y ahora a continuación, ya una vez que ya tengo todo, le doy a crear. Vais a ver que ahora, aparte de abrírmelo, me lo ha abierto. Y si para ver las propiedades que yo tengo, ¿vale? Vas a ver que tienes una llave inglesa. En la llave inglesa están más o menos las opciones de configuración, etc. Si tú te vienes a lienzo y dices recortar y redimensionar, vas a ver que te dice 19 capas disponibles, que ha salido. Y si le dices ajustes, te va a decir las dimensiones que tienes. Tienes 300 puntos por vulgada, remuestrador del lienzo te dice que no, oculto, etc, 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 ¿vale? O sea, si tú los quieres restablecer, ¿vale? Tú das a restablecer y lo deja tal cual. Eso es por si tú dijeras, mira, yo lo que quiero hacer, macho, es no quiero esto, sino que quiero 50 de aquí. Y ok, y ya está, y lo tengo a 50. Bueno, pues ahora tú coges, te vienes aquí, le dices que quieres... No, ahí no, aquí, en lienzo, recortar, redimensionar, restablecer, ¿vale? Y ahora coges y dices ajustes y vas a ver que no te lo ha dejado 50. ¡Ah, qué desgraciado! Eso es para cuando tú, por ejemplo, pones una cosa así y no estás de acuerdo, entonces le dices restablecer y te lo vuelve a dejar tal cual, ¿vale? Has hecho esta modificación, ¿vale? Me ha hecho una cosa muy rara, ¿eh? Vale, me ha hecho una cosa muy rara, ¿vale? Bien, no me hace, no me funciona, me ha dejado mal. No es culpa mía, ¿vale? Es culpa del de Madagascar. Vamos a ver, vamos a pinchar justamente, vamos a decirle igualmente que queremos 300, ¿vale? Ok. Y vas a ver una cosa muy curiosa, ¿vale? Vamos a darle aquí, vamos a decirle, vas a ver que lo voy a desglosar totalmente, ¿vale? Recortar y redimensionar, ¿vale? Y tú estás diciendo ajustes. Ahora sí que sí, ahora me lo he cogido. Pero tú imagínate que le he cogido y le he dicho 50, ¿vale? Me lo he cargado, ¿vale? Me lo he cargado, he puesto 50, yo no quería 50 y no sé cómo volver, ni quiero, ni sé cómo hacerlo, ni nada. Acabo de empezar, voy a lienzo, recortar, redimensionar, voy a ajustes y dices, ¡oh! No querías yo de 50, por Dios. Madre del amor hermoso. Entonces yo lo que hago es directamente, ¿vale? Me vengo justamente a galería y quiero eliminar esto. Giro a la izquierda, digo eliminar, eliminar y ya estaría eliminado. No te preocupes por la papelera, el reciclaje que aquí no existe, ¿vale? Así que si te cargas uno, ya sabes que siempre los siguientes, las segundas partes fueron buenas, ¿vale? Así porque pierdes totalmente el dibujo. Vamos a crear aquí y vamos a crear, justamente veis que tengo un A4 horizontal, ¿vale? Tiene que estar aquí, A4 horizontal, ¿vale? Si yo pincho en este, vas a ver que ahora el que me ha creado no es con las nuevas configuraciones, o no debería de ser con las nuevas, ¿vale? Si no me crea el de siempre. Vamos a pinchar aquí, le digo recortar, redimensionar, ajustes y vas a ver que es el de siempre, ¿vale? El que manda es el que está grabado, luego las modificaciones que tú hagas aquí se te quedan aquí. O sea, lo que pasa en el patio se queda en el patio, ¿vale? Vamos a darle OK, ¿vale? Muy bien, ahora salimos de aquí, galería, vamos a eliminar esto. Eliminar, eliminar. Vamos a suponer que yo tengo uno horizontal, ¿vale? Ves que yo tengo este que es de horizontal, ¿vale? Que también, que ya lo tengo. Voy a ver exactamente cuál tiene, cuánto tiene. Recortar, dimensionar, ajustes y me dice que es exactamente igual, de 300. Marca del amor hermoso, OK. Me voy a galería, elimino este elemento, eliminar. Y digo, a ver, o sea que en estos momentos te has creado dos, ¿no? Este que tengo aquí, que por cierto me lo vuelve a poner pesado. Y el otro que tenía en el otro lado, ¿vale? Eliminar, eliminar. ¿Qué puedo hacer? Pues eliminarlo. ¿Os acordáis siempre? Pinchando hacia la izquierda os va a decir editar o eliminar. Le voy a eliminar, ¿vale? Sigo hacia abajo. Este que tengo aquí lo puedo subir arriba, ¿vale? Pinchando, sin soltar, ahí lo tengo arriba. Ahora, una vez que ya lo tienes, ¿vale? Vamos a crear este mismo. Ya sabemos cómo manejar lo que es el tema de la galería, ¿de acuerdo? Así que, ahora ya estamos en el área de trabajo. Continuaremos con el área de trabajo en el siguiente, en el siguiente vídeo. Así que, hasta el momento, muchas gracias y nos vemos. ¡Hasta la vista!